Los objetivos es impulsar el futuro de los jóvenes Nikkei en América y bueno, básicamente somos una institución filantrópica que apoya a las comunidades Nikkei de América fomentar valores y prácticas de origen japonés para satisfacer las necesidades de desarrollo e influir en el cambio cultural para el bienestar en sus países.